chicos estamos en youtube este va a ser el primer podcast en mi primer un podcast una poca la primera charla así con el teta feliz así que bueno la vamos a subir también a youtube y así que suscríbete si no estás suscrito déjame un vídeo comentario y un like en verdad el canal secundario está yendo últimamente bastante bien y bueno estamos aquí con felix que el manager de quevedo de cocolesa de daniela de la plazuela de msisea del juse se me olvidó alguien y de mí más detalles de flor básicamente y pues nada aquí que nos va a contar un poco cómo fue la velada 2 ha sido un poco los entresijos y unas cuantas anécdotas que habrá por ahí seguro siempre pues nadie ya sabes que él teníamos siete entradas que era invitaciones para los familiares de pedro y la mañana de antes recibimos un sobre con 10 cuando te dije que tenemos tres demás ya hermano tú no te puedes imaginar aquí en el chat o acordar y chat aquí en el chat como se puso la peña la piña buscándome vuelos buscándome trenes pome que yo te llevo al aeropuerto si hace falta no sé que no sé cuánto dios hermano no me lo tendrías que haber dicho en verdad pero bueno pues ya pero quise decirte lo que te toca con las pollas tener un manager para esto tener un manager para estos chicos avisé al ben y tío que está ahí en barcelona al venir de ronda y y tío a mitad del segundo combate o por ahí cuando cantó el real speed pero empieza bien escúchame pero empieza desde principio 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 9 diga así que invitarle el line también pues eso porque a mitad el primer combate me dice el guille y ya que el rock manager de pedro y el que hemos visto sus vídeos está haciendo también que está también haciendo un canal nuevo así de de viajes y todo eso que aquí vamos a verlo aquí en el canal sí pues nada me dijo tío el santi tal y me sentí súper mal pero claro veníamos de las vacaciones estas de italia veníamos corriendo y tal y fin no no me acordé santi pero bueno se vino corriendo y claro porque él está ahí en barcelona no si además está como a las fueras que le pillaba hacer cada luna tardó media hora han venido 40 minutos armas y vio para que no tenía tabaco trajo tabaco a todas y además tal que son más o menos que hora era cuando vino santi no rollo cuando cuando llegaste allí nosotros llegamos a las tres de la tarde a las que sí que yo me quedé con pedro en el hotel porque fui a comprarle una movida una camiseta blanca para la office que le faltaba debajo de la marca de esa de cariño creo que bueno el chico que lo vistió se llama caronte que creo que a decir la de fila no sé un máquina la verdad que he visto varias cosillas de él y igual si no es el estilista de pedro pero como estábamos en barcelona como qué que lo hizo a él vaya esa marca está guapísima pero que es un estilista una marca es un estilista pero ya no sé si la marca se llama igual o no tengo ni idea la verdad a mí lo de los de los que llevaban mejor outfit te lo juro pero él llevaba la camiseta hasta d no de tirantes de cuerdas y de agujeros para como rollo john biff hermano y barras a mí me pareció así como un poco raro duke iba de negro entero y nikki se iba un poco más suave y visa por el piso y la pista hay mucho entonces yo me quedé con pedro más tarde y un momento pedro es que vedo vale es que la gente está diciendo que no es pedro y linton se fue causado y con guille antes para ir preparando porque ya llegábamos tarde tenemos que estar a las tres y ya eran las tres y estamos todavía en el hotel que acababa yo de llegar y me quería duchar y pedro se tenía que afeitar y todo el rollo y ellos se fueron primero a montar todo y yo ya me fui con pedro después fuimos con el beni en su coche qué pasa que claro un coche normal pues son cristales de los pejos y todo de cristal que ves todo lo de dentro yo nada más llegar al estadio tío claro dijo el beni se para en seco y se ponéis por aquí claro miramos a la derecha y había 300.000 niños de 15 y 16 años y que venía aquí no te quedes por favor claro que pasó que hicieron por la novia sin rápido y con el móvil apuntando al coche grito una y ya tres mil niños en avalancha eso nunca lo había vivido la verdad fue rollo no sólo que veo ese día era el hype de todo el que pasaba por ahí a la velada sabes todo eso estaba lleno de gente de carnaza para un niño de 15 años yo me imagino que todos los coches que iban para allá los pararían o algo así bueno los pararían estarían atentos no para ver que habían hecho como una calle con vallas pero ahí había como cinco mil niños de 15 a 17 años 18 que llevaban horas y horas allí esperando en la valla y entonces justo freno en seco en donde empezaba la calle por la peña seco de que era quevedo y empezaron a venir manada corriendo y resulta que era en la calle por la que teníamos que tirar caro reels bidu y todos bancos con furgonetas con cristales tintados normales que nos vieron desde 30 kilómetros no podéis ser más los mejores compadre y de hecho de toda la gente que había balanza no hay vamos a chocar contra una pilona y la pilona porque claro se apartó la gente de repente apareció la pilona y no la íbamos a tomar menos mal al final no hermano si te acabas una pilona ni una pilona destroza el coche literal y delante de 5.000 niños rata te imaginas te he echado contra la pilona el coche que no puedo avanzar y los niños intentando abrir la puerta que veo porque había gente que a lo mejor ni va a entrar en la velada simplemente estaba ahí pues para que cazabas a ver no caza pokemon en la velada creo que cabían 13.000 pues la puerta habría 15.000 o 20.000 personas y era una locura mientras se quitaban para ir pasando pues aparecían pilonas aparecían guardias de seguridad no sé al final entramos nos dieron típico por los camerinos nos dijeron pues estos son los mixtos estos tal de tal a tal hora podía entrar vosotros solo en este como eso era un estadio y había muchísimas personas había muchísimo pero los únicos que teníais camerinos era ahí los artistas no había como unos camerinos que eran mixtos como que ese nosotros estábamos con rels b y luego también con nick y tal pues el rels b cantó y se fue corriendo almería a coño porque cantaba es verdad porque cantaba almería agua aquí en granada en almería creo que era bueno lo dijo por sus redes sociales creo que iba en un avión privado o algo de eso en un avión privado si iba es que si no en dos horas como va almería ya pero el rels b tiene un avión privado no 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 eso lo alquila vale vale pero cuando te cuesta un avión o no lo sé yo di por hecho de que sólo alquila pues no sé yo dependiendo de la gama he visto que de 2.000 a 5.000 euros por ahí vuelo si no sé si la y de vuelta pensaba que era mucho más pensaba que era como que será uno básico no es de cristiano ronaldo que se creo que lo alquila por 10.000 a 20.000 euros del viaje uno que vale 500.000 o así y luego la alquila por 5.000 y 6.000 euros del viaje porque obviamente no lo renta el solo no se ve un bien documentar y de sobre la vida privada los famosos ya mismo ya mismo nos montamos en uno que bueno escúchame venga con vamos ahora mismo que habéis entrado ya en el de este no si nada nos vimos la zona mixta y teníamos telas en todas las habitaciones estas son como vestuarios porque un estadio de de baloncesto creo no alguna movida hasta el juventud bueno no se me lo estoy inventando cosas que a mí el baloncesto me la era para los que nos dejan jugar al fútbol en el recreo para los palos para los paralíticos y claro teníamos está con redes luego teníamos con una sala común con cerveza comida buenos pringles pringles era todo no grefusa usamos al mano que usa por todos lados de estos muñecos de grefusa había tantería llena de bolsas de patatas de grefusa había tenido que pagar un dineral pero estaba en el medio del ring era luego de grefusa grefusa es que estaba apostando un puño y supongo por los streamers porque a los del club 113 también los patrocina les patrocina el podcast y todo el pobre grefusa estaban hasta en el centro del ring estaba grefusa y luego había una sala con sofá y telés calle donde estaba ibai con sus colegas reunidos y control de producción y ahí por ejemplo ahora me lo vi llegar a nosotros estabais con ellos era como una zona mixta y dentro de la zona mixta había como una zona privada que nos dijeron un principio que podíamos entrar pero luego nunca sabes nunca hicimos para entrar ni nada que es donde estaba ibai pero tú no fuiste tú no le dijiste en a ibai en plan bueno tuvo que ver hoy va y no nos dijo no sí pero luego como al final iba y pues imagínate que tendría encima el colega como para decirle algo ya pero no sea lo mejor pues a los artistas pues en plan venga muchas gracias por venir que vaya bien el yo que sé si no luego al final ya te contaré se se portó todo bien contado vaya nombre me imagino que iba y estaría pues temblando loco es que digo que joder quería hacer esta 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 charla contigo pero no quería hacerla por otra parte pero bueno venga bueno y con rails bill eso lo conociste y ese día o ya lo conoce yo personalmente sí pero pedro ya lo conocía sábado también lo conocía sábado el dj de pedro y ya es perro viejo lleva mucho tiempo y si lo conocía porque creo que recibía de mallorca también es de mallorca sí pues se conocían ya la verdad y era lo único que nos conocía creo que tampoco y nada más majo iba con big menú a eso le dice la entrevista no lo de cuenta de más en el super proyecto el super proyecto que estaba haciendo tú ahora mismo también y y nada nosotros lo veamos por la tele pero como que solo se escuchaba el micro no desde el streaming como la vista es tú el directo pues el el de reels bill hermano el peor directo de la historia de la humanidad que yo sé que a lo mejor era por el audio lo que sea verdad la gente en el twitter poniendo la la mejor pelea ha sido la de reels bill contra la música reels bill que se acueste no sé qué hermano lo pusieron a caldo yo no sé si fue por el audio o porque fue pero literalmente la gente estaba así tú enfocaban a la a la piña y estaba así hermano como maniquís de lo juro como maniquís que yo dije hermano pero de verdad yo sé yo sé que reels bill hermano el chaval llena estadios no creo que una persona que haya estado en sabes que creo también que como cantaban en almería creo que su equipo de pro de técnicos de sonido y todo eso estaban en almería y creo que fue un poco a la guerra ahí no sé no estoy seguro tampoco me quiero meter yo en el trabajo de otro pero bueno desde adiós escuchaba bien sólo que por la tele tío pues como que sólo se escuchaba el micro por la tele parecía un karaoke como cuando te escuchaba el micro no se escuchaba bien a la banda que la banda ganaba mucho en directo toda la música silenciaron al público creo también entonces parecía todo un poquillo regulero no pero vamos allí desde dentro se vio guapísimo ahora cuando 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 es que cuando cantaba como los artistas parecía que estaba el estadio vacío hermano que la gente no la estaba liando ni nada y a lo mejor decían ruido y si no se escuchaba pero ahora porque tenían silenciado el audio de ruido de fondo claro yo sólo creo que la gente le dejó también un poco loco en plan pensar coño está cantando duki y la gente pues como que no estaba no sé cómo no se escuchaban como diciendo no parece como que está cantando pepe el de la verbena de la paloma sólo sí sí total total pero no desde dentro obviamente allí todo el peña está gritando obviamente era dulce era nicky nico el bizarra saber no tuvo que sea un locurón y vosotros hicisteis entonces la prueba de sonido para las tres no sí sobre las tres tres y media que flipa cuando vi toda la que había montado es por los vídeos que pasé con todo vacío que yo pregunté y que habían 13.000 el micro que se veía colgando que eso baja para abajo como las velas de voceo guapa también era como una especie de tarima que se unía al ring y en la prueba de sonido no nos pusieron todas las altavaces pues los pusieron un segundillo y vibraba eso que el ordenador del linto empezaba a vibrar y se le caía de la mesa si el concepto de 15 minutos se desarmó al hermano de la vibración que tenía eso se movían los portátiles se movía el que estaba encima de la tarima le vibraba hasta el corazón días días y vale yo de con las 13.000 personas allí pues ya y el calor que hacía allí dentro hacía mucho calor fue hacía muchísimo calor en barcelona ese día pero no era como el rollo cuando fuimos a jaén que dentro hacía como fresquito cuando estuvimos allí no da la sensación de tanto espacio la verdad como había el triple de gente por todos lados pero en jaén que entraron tres mil y pico cuatro mil personas y los de los que había trabajando no llegarían a 100 y había muchísimas personas trabajando por todos lados por todos lados una producción que te tienes que tirar de los pelos la verdad escúchame entonces hicisteis la prueba de sonido y ya como que os fuisteis a sentaros supongo y me pedís comida sí porque no habíamos comido y claro con tantos con que llegáramos comido y luego hasta con un aperitivo cena nosotros no hemos comido así que traemos la comida ahora mismo y comimos rollo para cinco por ahí y esa cora empezó ya empezó a llegar mucha gente empezó a abrir la puerta yo lo que estaba ahí todo pendiente de la alfombra roja a ver si salía ahí pero no saliste pero no quiere no no le gusta no le gusta no coño salió el de la osa y dije coño a ver si salen ahora esto para que veáis para que me digan los de cuánto vale tu outfit o lo que sea y sabes y diga camiseta del zara cinco euros no pero el outfit de caronte de carón pero se lo puso solo para el concierto allí dentro el tío iba con pantalones cortos de una marca que le regalan y una camiseta del zara que quevedo siempre como en su línea pero bueno que ole su polla que ole su polla hermano literal pero la verdad que son muy peculiares linton con chanclas y pantalones de colores y una camiseta de nike la había comprado el guille ese mismo día con la camiseta de kobe bryan y la gorra de fleje flow quiero quiero decir una cosa que no sabe la gente del chat el linton se pone chanclas el linton entró en la mae en febrero con chanclas hermano habría estaríamos a cuatro grados entró en chanclas brother ese el linton siempre va en chanclas da igual si se va al polo norte a la antártida o hacer una ruta por el veleta brother siempre en chanclas es loquísimo lo del linton y siempre con mi gorra también bueno últimamente ya no se la ponen pero esa es su suaje y nada comimos y ya empezaron a llegar en verdad fuimos como fuimos los últimos en ensayar eso significa que lo grande había ensayado no las pruebas de sonido perdón pues habrían ido primero y claro irían primero y se irían a la otra y la descansa y nosotros ya como que empalmamos allí la hija pedro yo te llevaría al hotel pero salir otra vez con la maná de gente que hay hombre no rentaba los cristales transparentes digo vamos a quedarnos aquí en el aire vamos a comer gestal vamos a ver quién llega pronto pero que en verdad casi casi cuando nosotros acabasteis estaría casi la gente como entrando al sitio no sí pero pedro cantaba a las nueve pero que él no quería ir pero vamos a cada vez no lo tal pero no podíamos estar sentados dentro para que las cámaras no enfocaran a pedro antes de cantar a tú no podés estar en la silla esas que pusieron claro porque como ahí son los de producción con la que apuntan a todo el mundo y ven a pedro le van a enfocar entonces no podía aparecer pero en pantalla hasta que no fuera para salir a cantar luego ya lo puede cantar si no firmó qué curioso qué curioso eso y eso porque o sea no era la sorpresa para guardar la magia o el secreto de que salga por primera vez y salga para cantar entonces los tres primeros combates los vistas pero lo mismo desde los vestuarios en una pantalla de unas pantallas gigantes de plasma en todos los vestuarios nosotros lo teníamos con real si los argentinos y en otros pues estaban los poseadores a una vez que veíamos a gustamante hermano empezamos a animar la muerte era un desfase pero escucha ver cuéntame cosas de esas cuéntame cosas de esas en plan graciosa rollo pues no sé qué pasó con bustamante a mí en sentido de la verdad que me ha decepcionado pero por fin hermano como tú coges te pone ibai a hacer el combate dices que lleva entrenando desde que tiene 11 años poseo y luego si quieres lo repasamos lo último el último combate pero vale vale si no lo venga vamos vamos paso por paso en verdad vamos paso por paso venga pues ahora sería el combate creo que fue el más aburrido si el de carola contra el purcito si estuvo guay pero para mí que tampoco se me ha entendido pues estuvo más aburrido fue como el más como a la gente que estaba allí viéndolo le encantaba todo pero yo creo que fue como el más aburrido porque como que no quería ninguno a perder ninguno se echaba para adelante y mucha mucho respeto el uno al otro no hay mucha y como ahora los duro claro claro y que dijeron que ganó el pulcito aunque luego la repetición sí que como que ganó claramente pero tú la veis saliendo las niñas creo y salió la otra dando piñazos que fue una una pasada ese combate por medio ese combate fue el mejor ese combate fue tú has visto hermano tú que te gusta mucho dragon ball la escena de goku contra célula hermano que empiezan a pegarse hostias y pam 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 todo rápida hermano ese combate es de la colombiana no la harry gameplay esta de méxico salió con la barra de energía a tope y la otra empezó a recibir pero luego se puso también al día vaya la otra le he hecho bollete también hermano la otra y eso me explico el combate de las niñas la verdad hermano allí están repartiendo cerveza gratis a todo el mundo y copa y sabe allí había ahora todo gratis no sí pero pero en plan pero para la gente normal a tú los artistas por raíz tienen sus raíces sus botellas pero luego aparte había como unas neveras d de más bueno tampoco me van a ver los patrocinadores me van a regañar pero creo que eran de más no free free bill para todos vaya la única problema que había era buscar la que estuviera fría claro como no paraban de saquear y de y de renovar buscamos la fría pero eso era porque vosotros era y aparte a todo el mundo que estuviera dentro y luego fuera pero todas las gradas no pero luego había visto que alrededor del ring están como los invitados no soy claro eso están como los famosos si lo que estaba grabando lo que había barra libre también vale vale pero ya no es el público normal tenía no sé lo que tenía claro que no tenían opción a comprarse nada de artista y los de invitado alrededor del ring tenía un barra libre todo de copa y de cerveza se puso la gente como el ícono seguro a la greca la verdad luego canton y químico no si tiene químico al fuera segundo y luego que combate el de momo y el vino de ese combate como lo visto y hermano hermano estaban todos los argentinos por dentro había un ruido con los argentinos increíbles un ruido increíble todo iban uniformado con la misma vestimenta pero todos los argentinos quiero decir ahora pues había como ocho alrededor del momo este y el co creo que el que está pegado no de streamer se puede como el que más jaleaba ese era como el que lleva a la voz cantante el momo en verdad tu concentrado así tu orilla y claro eso era como una rampa ya salían no puede man en la rampa estaba el virus ese como calentando ya sudando con su entrenador y salió de cantar pizar duke y claro entonces está el momo control argentinos que no paran de gritar de cantar de que estaban dando la nota apuesta en plan de como para intimidar al otro claro metiendo presión estaban haciendo el película pues claro entonces salió el otro estaba como con su entrenador yo me puse al lado de él pues porque llegamos nos pusimos al lado de él no por nada y está allá en la de pedro estaba guille también pero vosotros no podía pero no podía estar fuera no no pero era como la dentro de los vestuarios a una rampa para abajo y ahí ya está la puerta que sale al estadio que salga igual sí 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 ahí estábamos entonces está aliando un jaleo querían que el otros no sé si a chantal o no pero querían que viese que estaba ahí todo odio claro sale duki de cantar y va a saludar el momo la abraza y hacen el paripé de duki saludando a momo delante del otro el otro ignorado obviamente injusto dio la casualidad que pasaba avisa por ahí y lo saludo también en plan hermandad argentina claro y el virus este pues como en un segundo plano no en un octavo plano de todo el mundo pero solo no tanto como para abajo y te a mí me dio a tal cosa a lo que te digo que el eje tu al virus está sin por detrás le di dos golpes le dijimos que aquí estamos contigo que no te no se puede ser una cara de loco el virus pone todo esto me suda la polla lo voy a matar así tal cual tal cual pedro me miró como diciendo dios qué putísimo amo que pasó al minuto ya lo había reventado al otro la nariz ya le había hecho polvo pero no le pegó un palizón era te digo yo que cualquiera se lo piensa dos veces al salir si mi verdad lo que te digo que cuando vio al final duki bizarras toda la gente que era alrededor de ellos claro lo que estaban haciendo todos los famosetes saludando al momo dándole ánimo al momo hasta ibai a mí me parece una cosa súper fea que ibai fue a decir la momo venga tu polla y hermano bueno luego sería un abrazo con el otro no pero digo antes del combate estaba con el otro y yo fue como sabes como inercia que el otro a lo mejor ni sintió mi palmada pero fue como era como en plan estaba instado en el en el túnel de vestuario estaba todo el mundo ahí como si porque es lo típico que te asoma a ver y luego llega la típica de producción y por favor claro y el tío nos miró y se pone a mí esto es teso me suda la polla lo voy a reventar y estaba solo no voy a mirar para adelante te concentrado y el al pedro y le dije bro se lo va a cargar se lo va a cargar y le sacó una cabeza también escucha pero él estaba solo con su entrenador y el momo con 50 personas 300 personas y vestidas de argentina gritando y de todo y este hombre había alguien alrededor suyo que fuera de él pero como no lo conozco de nada pues no sé yo pues conozco más menos al plan argentino y sé que estaban casi todos con él que sí que montaron hay un espectáculo los argentinos pero que el otro tiene que salieron del vestuario todo el pasillo gritando dando golpes animando al otro para arriba para todos vestidos iguales lo de duke y lo de vista todos dentro los managers de duke ibiza está saludando al momo en plan sabes todo el mundo y el otro pues eso en vigésimo plano vaya al fondo del de la clase del olvidado y no me voy a cargar algo así dijo tío pero todo convencido le puso la cara como el conde de monteciristo ahora mismo la cara ahora cuatro días después tiene la cara como es como un hermano tiene todo esto morado porque le dieron un buen curripey le dieron un buen curripey al tete te lo iba a decir compad que no se veía mucho y cuando estaba el chaval antes estil es variado vale entonces viste la pelea y bueno y qué pasó después de esa pelea que eso también coño eso también tuvo que ser una locura no como entre ellos claro cuando acabó la pelea y fueron a los vestuarios y todo eso no pero es que después de esa pelea cantaba pedro entonces yo lo que me estaba alargando demasiado el discurso del virus ya porque empezó a decir lo de esa abuela empezó a llorar se dio un abrazo con él con el ibai y yo ya está todo nervioso porque pedro estaba ya para salir y estaba ya fijándome en sabía agua en el escenario ya estaba en modo focus si ya estábamos con con la alerta puesta de que pedro iba iba para salir y bueno ya salió pedro ya sumamos que habréis visto todo el directo dice maría que me estoy tocando mucho la nariz yo también no pasan a escucharme tenía la voz un poquillo ronca no al segundo o tercer tema se quedó ronco a que sí 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 yo te lo quería preguntar sí 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 se quedó ronco no por la cara la verdad pero vaya que no lo resolvió guay para dar de un espectáculo que hasta yo no sé si quitaron el sonido a la peña se le escuchaba que flipas con que veo si no yo como no estuve fuera afuera con los demás no lo sé pero con pedro fue una locura la verdad hermano eso fue bien lo que tuvo gracias fue que dentro le dijimos yo nadie se ha metido en el ring métete tú pedro en dentro del ring a cantar y va aquí ya uno de los de producción y le dice se pueda meter dentro del ring y le dijeron hombre en verdad no porque las cámaras no llegan bien ahí la tirada de cámara las mismas imágenes en verdad no aconsejable nos giramos y le dice guilla pedro y efectivamente siempre se metió dentro hermanos de un espectáculo que flipas y ahora lo que ha preguntado antes alguien del chat que yo también te lo quería preguntar como que fue como tan de sorpresa que cantar a quevedo en plan porque al principio no y luego sí porque él era el cumpleaños de su madre entonces pedro no no quería perderse el cumpleaños de su madre quería irse con ellos de vacaciones lo que pasa es que coincidió como decidieron las familias irse a barcelona costa brava y la madre le dijo mira ya que vamos a estar allí tío si vamos a cantar y fueron las dos hermanas y los padres de pedro pero que fueron también a verlo no claro claro fueron las dos hermanas que es una más grande que él y otra más pequeña y la que más pequeña fue la que estaba en el bombastic no no esa es la grande esa es la grande pero parece el grande pero está más grande no la hermana más pequeña de rollo 14 15 años a mí yo si hubiera ido una de las cosas que más me hubiera gustado sería conocer a los padres de quevedo hermano porque su hermana en el bombastic me dijo pome en plan que no nos conocemos de nada y dice tío pome muchas gracias por todo no sé qué pero que sepas que tus mayores fans no soy ni yo ni no sé quién y no sé cuánto son mis padres que sepan que sepas que te quieren un montón que se ven todas las reacciones no sé qué y yo me quedé así hermano con ojos como platos dije hermano esto como que me estoy demasiado como información no se dice que sí que te tienes que venir a comer a la isla no sé qué que te invitamos no sé cuánto y los padres nos conocen a mí obviamente pero conocen a todos todo el que sale por pedro hablando de pedro seguramente esto se lo vean algo sí un saludo desde aquí a ambos compad y no sé por eso me llamó la atención porque dije joder compad que bonito no dice sí sí es que no sólo se ven las de quevedo también se ven de otros artistas y dicen que tú eres el que mejor reacciona no sé qué yo joder porque qué guay en verdad por eso también dije joder pues habría estado chulo también y por eso y de las cosas que más ternura me dieron a mí esa noche y se lo dice 30 veces a pedro y la hermana grande por la hermana chica que la cola más de última y se la abrazo con los ojos llorosos no de emoción como porque no creo que no lo había visto o lo habría visto en directo cuando empezó porque pedro le no suelta ni prenda y todas las colaboraciones y todas las movidas sin sorpresa hace que se entre la hermana pues como el resto del público entonces es como que le flipa la hermana el doble y la hermana llegó allí que son pues obvio a duke y bizarra todo el mundo saludando a pedro el cantar y delante de tanta gente toda la gente gritándole con la hermana fue como de la casa más tierna cuando se le acercó se le abrazó como le iba a decir como que guay pero ni le salieron las palabras simplemente hundió la cabeza en el pecho y 6 y según se siente emocionado esa de las cosas más me marcó el hermano es que como que estamos como normalizando bueno normalizando como que ya vemos todo un poco como normal pero habrá ver es que esto es como un sueño en verdad todo lo que está pasando por así decirlo ya pero como un tío tan sencillo y tan normal y él lo hace normal hermano es que lo hace normal y en coño hubiera dicho que no a la velada del año hermano y él decía no no yo al cumpleaños de mi madre yo me voy con mis padres de viaje a mí esta semana no puedo hacer nada y porque al final la madre le dijo mira vamos a estar por allí si queréis lo hacemos y listo al final lo hizo tenía que hacerlo y se hizo para cada hermano una persona que tiene unas palabras muy fuerte hermano como de familia y que se le apela a la fama se la apela a llamar la atención no hay un chaval fiestero de hecho se ve de cuatro copas y se va a su casa yo creo que por eso la gente como que lo quiere bueno aparte que es un plazo artista que por eso la gente lo quiere tanto porque como que está fuera de todo el mundillo este asqueroso tú sabes hermano que hoy en día a la gente se le sube la fama a la cabeza y les cambia por completo son personas distintas hermano por así decirlo por eso te digo bueno y vale tanto quevedo que le hizo súper bien luego peleaban luzu contra lolito que fue la pelea que ganó el lolito y ahí me dejé el pulmón animando a lolito tío porque allá sí podíamos entrar dentro claro allá podíamos entrar dentro a verlo y ya me daba de la risa tío era lolito el chaval que hace cuatro o cinco años veíamos todos los días a jugar fornite todos los frutti que había salido yo es que nunca lo he visto no pero pero a verlo tío al lolito el cabrón que decía venga hoy me voy a pasar el juego con la pistola no sé qué yo era incapaz de de matar atrás y mataba el tío a 20 con una pistola de mierda qué puto va a girar el puto lolito hermano coño que bajó como 22 23 kilos eso sí que es loco hermano eso sí que son cojones eso eso sí es loquísimo te lo juro le he hecho una polla que flipa así es claro te lo digo pero vaya que celebró en su combate ahí ahí en plan bueno sé qué y el otro ahí medio cojo que ahora bajo muleta el otro no lo he visto yo eso pero ha sido un me hago el cojo porque estoy haciendo el ridículo de verdad por lo visto es que el tío se le iban a cortar a cortar a cortar la rena a romper los ligamentos y que y que ahora va con muleta y todo hermano joder ya no sé si es por hacer pamplina pero vaya que no tiene pinta vale y ya que ya tocó bizarra no que a la gente porque se le fue la olla no todo el mundo ahí mientras tanto habíamos visto a gustamante por los vestuarios gritando la muerte y cambia a gustamante cuéntame compadre y yo decimos gustamante dos hombres y un guantazo es lo que le tienes que dar no sé qué con la de dos hombres y un destino el súper súper majo el tío eh sí y con quién iba a gustamante iba con mucha peña si iba ahí con dos entrenadores y había como cuatro o cinco en su vestuario no sé si son de algo que lo compartían luego estaba ya ver en otro solo con un tío ya ver medirá no sé cuánto medirá pero era muy grande es más alto que yo creo que te saca un poco sí que casi a un superfino superfino en mano fino de fuerte sí 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 un fibrado no jager da miedo jager da miedo hermano esa es la otra cosa tío el gustamante tiene 40 años el jager le sacaba dos cabezas gustamante se nota que lleva el que la ha molado la salida nocturna se le nota hermana pero el jager tiene veintipico años y se nota que hace que no 27 y se nota que no están nocturnos hermano lo pusieron ese combate lo pusieron porque en teoría gustamante llevaba entrenando 30 años poseo cuando tú ya lo dijo a él que desde los 14 años entrena que ha hecho un mía que no ha sido profesional ni nada pero que bueno que ha hecho sparring alguna verdad es que es un más mentiroso no puede ser brother sinceramente hermano el jager da mucho miedo no hay que quitarle el mérito al gustamante te lo prometo el gustamante ha río como un torillo ahí fuerte pero el otro yo creo que tiene como la mitad de fondo que hermano ser primero que se rindió que eso me parece penoso rendirse me parece penoso hermano se rindió a él se rindió a él porque no podía más decía hermano si vas a hacer un espectáculo ve hasta el final si te tienen que hacer un caos pues loco es que te ha expuesto a eso yo creo que el tío vio que le iba a hacer un caos pues coño porque te lo haga o sea que ibai está puesto en el mejor evento del año eso me parece un poquillo de decirle que antes de que empezara la gente a entrar al éste oscara me voy cortando a causa la gente que empezó a entrar ya lleva dos millones de gente viéndolo hermanos y nadie ha empezado pero cuando superaron superaron el récord en la alfombra roja el récord que tenía digra cuando cantó pedro que había tres millones creo por lo que hicimos lo que hicimos lo que hicimos por eso y ahora un play tío que me habré comido vídeos de ahora un play a eso es cuenta mi hermano en plan cuenta metió me está dando una envidia que flipas pero bueno ya quiero enterarme de todo cuéntame en plan pues yo que sé quién había por allí en plan que no hubiera hecho una pista esa que te he dicho apareció brown place voy con su chica los dos demorados me quedas sin como dios es el único que le pediría una foto sobre la casa como se nos no se la pedí ya me imagino con su amigo hermano el amigo del amigo que envió una foto conmigo no porque le dije a vosotros fuiste a lo demás la gata me insumbre sí claro digo coño pues conociste a mi colega al post y ya te enviaron una foto no algo de eso y al chaval me mandó una foto tuya como el de la osa también si está el de la osa conmigo que están bueno ya es lo último eso ya la mañana escucha a ver y quién había así como más el choca auron play es que el resto con el rubio a bueno el rubio el hijo juan guay y yo juan que por lo visto cuando entró era como si hubiera entrado jesucristo hermano ha visto cómo llegan las penas de asuda en la alfombra roja pero eso es igual pero eso era sudor que se estaba entrando por la puerta que cubata se le va a caer al decreto gran pegó un manguerazo el vecino hermano como puede ser persona tanto entonces no tendrá mucho para en la pierna hostia pero si parecía que le habían hecho un calderón por lo alto y el nota que se disfrazó de babán y que me cuenta que es un chaval que conoce maría de barcelona de barcelona félix que lo hemos visto esta mañana en plan el vídeo en plan el vídeo que le iba a salir cara a la jugada no se le van a cargar de tanta gente sí claro claro imagínate que eres bad bunny y sale de un coche a tres calles del evento llaves o sea pues si con pedro las cinco mil personas niños a esos que había iban en avalanche imagínate y se aparece bad bunny pero hermano que sólo ha montado un youtuber de siete millones de suscriptores o sea que el streamer no es el papá ni pero que sólo ha montado un chávez o no si el papá ni es como un dj de 11.000 seguidores de barcelona conoce más dios para pasar de nueve mil seguidores a 16.000 por la broma esa de la carga 20.000 personas en avalancha ya sabe por tu papá ni tiene que ir en blindado así la policía la policía entró si ese tío entró al evento porque la policía le abrió la puerta que iba y dijo no se colaron que apoya se va a colar la abrió la máquina y estaba como en la zona esa comiendo y me escribe maría pues maría estaba viéndolo por twitch desde casa y me dice estaba baní pero en verdad no se parecía bueno hombre a lo mejor desde la cámara hermano si la vea sin de primera para pero iba con una chepa que parecía el jorobado de van y tomó creo que el papá en el chávez hermano pero bueno que dio todo el pego me quedé blanco le enseña el móvil de la conversación a pedro en plan está está aquí y se quedó nervioso se quedó validísimo pedro es no bromeando te está bromeando y ya empezó a meterme ya en el twitch y como no decían nada de verdad estaba van y dije así pero vaya que se lo creyeron menos ibai todos los de la alfombra roja y sabrías iba de verdad hombre claro 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 vale entonces íbamos por cuando ya cantó elviza que estaban ahí todas las streamers dándolo todo y ya la última pelea ya que el contrabustamante y empezamos yo cuando ya termina la artista ya se empieza el recreo sabes antes de antes de que cante obviamente estamos trabajando aunque está guillén pero estamos trabajando y ahí ya si se pidió su copa pedro ya todo el equipo empezamos de cervezas copas tal y empezamos a ver la pelea que cuando se rindió que yo creía que había abandonado como el momo en plan de porque la gran fulminado ya empezamos no los de rinda por favor así estamos amantes y estamos todo el mundo como yo iba con lolito y combustaban te a muerte las damas me la pelaban y la peña como y la peña en plan pero la peña iba con jager no los streamers y todo eso si supongo no sé por allí yo cuando salí al estadio de cerveza porque estamos justo una barra en la que no ponían cerveza era justo enfrente pues prefería ir al camerino corriendo coger la cerveza y meterme dentro y no tener que a la otra barra cuando volvía a entrar estaba todo gusta gusta a gusto a gusto a gusto pero pero ahí en verdad cantaban un rato a uno y otro rato a otro claro que nadie iba con ninguno así como a muerte no que va que va que va luego cuando la gente veía que se estaban colando con uno de animal lo empezaban a animar al otro pero yo sabe la gente de twitch todo chaqueteras y como un plantón fresco friendly para que ninguno se sienta excluido ya no nos metimos para adentro de los vestuarios estaba escribas hermano eso sí que una locura hermano a pedro a kriller con el pelo corto sí con el peinado del choca pero para que a mí me dicen que esa escribe le digo pues la había visto 20 veces ya en la noche y no sabía quién era hasta que de repente nos dijo el visa esta escribe le ven pero te voy a presentar y aquí digo es una persona normal hermano qué locura te lo juro luego estaba el reguilón este el borja iglesia que nos calle de puta madre con quién estuvisteis como más desde la peña que estaba allí dentro de allí con la argentina porque ya bueno como sabéis pedro tiene el tema con duki y con lo que nos llevamos bien con sus managers y con tapas tuvimos con visa con nick y con duki luego aparece la escrita este que estaba con visa todo el rato que de hecho luego se vieron un vídeo que se fueron a las tres de la mañana hacer música un estudio hermano lo he visto enfermo lo he visto que locura enfermo de la música totales yo creo que el visa se va a venir de hasta lo que sea pero no en verdad que tiene que ser un coñazo el evento este pero el visa no no bebe no yo no lo he visto hay como nunca mucho apagó ahora y hermano mucho pavor es la primera vez que lo conocí está habiendo power es pero porque estuvo malo de la barriga entonces dije bueno es una cosa anecdótica pero ya que hemos coincidido en un montón de eventos con él siempre tiene power y en su rider y en todo tiene full power le encanta el power y el rojo el azul todo lo que no bebe nada de alcohol yo no le he visto nunca con una cerveza la verdad nunca lo he visto ya unas cuantas veces y en festivales y eso sabes que si en algún lado también tiene que ser un coñazo hermano y con las gafas y la gorra emborrachar te jugar a ver si alguno con la broma te hace algo yo que es el humano tiene que es una paranoia muy yo creo que ni disfruta al final ahora es como que lo que él ha elegido del personaje y todo eso bueno él se quita la gorra y las gafas y nadie sabe quién es ya ya pero que tampoco lo digo que el mayor fan de los callos de vista va a vista sin correr sin gafas le pide mechero y le da el mechero sin mirarlo y hasta luego sin correr sin gafas vale pues ya está ya acaban las peleas y os vais para los camerinos otra vez sí y ya empieza la jarana ya como que el bustamante y todo ya está allí ensalsetado ya está todo el mundo se puso como una migla se puso como una migla no me lo crees no como una migla no pero coño que sabes que el equipo le dio las gracias a todos fue a reconocer la victoria del ya que ya que no estaba deprimido tampoco eso te iba a decir que le sudó la polla tío me parece un poco mal la verdad me parece un poco mal sinceramente no es su darle la polla tampoco pero yo al más rayado que vi fue al momo pero yo creo porque no podía ni respirar el momo sigue rayado cuatro días después imagínate si estaba rayado en ese momento que el chávez ayer hizo un directo de no sé cuántas horas nada más que hablando de los rayados que estaba que decía que había desfraudado a un país entero que no sé que yo hermanito defraudar defraudó y guay al madridismo y a argentina vale pues ya como que acabó todo ya estaba bien en los camarinos sí y ahí ya pues cuando dijeron lo del aviso de bomba en plan para ser buen rato estuvimos una hora me parece súper loco lo del aviso de bomba pero eso por eso eso lo dijeron para que la gente se conoce hermano te cuento estamos ahí viviendo copa ya estábamos todos bastante animadillo ya estamos buscando todo el mundo donde ir ahí me habían dicho al principio a la casa de ibai dios dios qué guapo voy a la casa de ibai luego dijeron otro a la casa de no sé quién pero está una hora y media dije que mal rollo o sea una hora y media se me pasa el aborto que hace el botellón en el coche en el coche y dijeron venga vamos a ir al hotel pero a todo esto el beni y el eline también estaban allí contando y si de todo el rato ya con nosotros el eline que llegó diciendo no llevo sin beber al con tiempo estoy ahora a fit le doy una cerveza no hay agua tal a los 15 minutos ya está habiendo cerveza y a las tres horas está viendo esa capa para las dos y dije hoy rompe hoy rompe el ayuno entonces hermano me da a mí un aprieto uncillo me voy al baño y letalidad compadre al baño y yo ya iba moradillo la verdad porque ya estaba todo recogido ya estaba todas las mesas y por lo de pinchar recogido ya pedro ya se está soltando la melena se estaba haciendo fotos con reguilón con pizza contra ya estaban todos los famosos ahí cada uno sabe ya estaba todo el ganado envuelto sí yo dije bueno pues ya ya está lo deberá hecho empezamos y me da un recortijón de todo así de medianoche al baño en mitad de la esta me llama irene estaba limpio si hiciera el nuestro de los vestuarios me llama irene digo que tiene nuestra irene si a irene trabaja mucho con los promotores de producción claro de hecho están dale play que el sello de duke ibiza y nikki entonces me llamo suene feliz han dado un aviso de bomba tenéis que salir todos de ahí corriendo pues estoy cagando no voy a salir corriendo como tú comprenderás cosa tachada de la lista aviso de bomba mientras cago pero bueno eso me parece me parece la mejor anécdota de la noche claro que si estuviera en otras condiciones pues a lo mejor más sustos pero no había bebido tres barceló y cinco cervezas y dije estoy cagando ahora cuando termine voy y empecé desde el baño niños aquí dicen que hay una bomba va saliendo que ahora voy yo estaba en el mismo baño ha dicho antes la novia de duke no pero eso fue otro apretón diferente el primero fue ese claro me lo ha puesto una en el chat que será la bomba efectivamente la bomba de la que estaba soltando de ahí había llamado yo a los de producción de aquí de aquí porque como huela esto se desvanece escucha eso te lo dijo la te lo dijo irene porque claro todo el mundo estaba como había muchísima gente allí ya sabes al principio todo el mundo con la pulsera pero ya sabes cómo son los eventos que llega un momento en que se devuelve todo se devuelve todo pues ahí ya está todo revuelto y yo creo que los mismos de producción estaba avisando a gente para que esa gente avisara a todo el mundo y a irene por el tocar y avisando a nosotros para salir del baño y están todos jiji jaja y aquí te aviso de bomba y ni nada digo tú que me han dicho por el teléfono que hay un aviso de bomba me miraron y sobre sí a nosotros también o sea es el asombrado de todo el mundo de la visión va empezaron a empezaron a desalojar está no nada está lo más rápido todo para afuera como para el fotocall y ahí fue que creo que pasó unos vídeos de claro todos los teenagers apoyó en la valla gritando lanzando camisetas y bolis para que firmaran las camisetas locura locura y yo veo que llega a guille ya guille animado empieza mira mi agenda mi último tres contacto son borja iglesia escribe y no sé quién si eso dijo no no lo comprobé a borja iglesia así que me lo presentó a él sobre este borja iglesia y bueno si yo sé quién es el que no sabe quién eres tú no sabrás ni quiénes y bueno todo esto al del chiringuito al j jordi este salí para afuera acompañar linto a fumar y me lo iba a saludar coño me pongo el chiringuito para la mañana rollo radio y lo vi lo iba a saludar como si fueras tú como si fuera mi colega de toda la vida y me quedé como bloqueado de tantas veces que lo he visto me quedé bloqueado y el tío se quedó me pilló se me quedó mirando como diciendo qué te pasa perdona que te iba a saludar de tantas veces que te veo creo que te conozco perdona tío y se pone bueno pues salúdame al menos no y ya lo estamos de tomando mira que es del barro no parte me estoy riendo pero por otra parte me está dando una envidia compadre grave y ya por fuera se dio la marimorena ya íbamos borrachillo ya había el dj mario vestido del madrid le empezamos a coger la pelota y hacernos toques no sé ya estaba todo el mundo ahí revuelto está lo que hicimos fue y no al hotel y a esperar a la ubicación de donde era el actor de la velada pero en plan rollo ya estabais todos los ya estábamos nosotros más de la os ha quedado rami que su manager el isi se fue a cambiar y luego venía y la hermana de pedro grande y ya está ahí el grupo que es pedro sábado guille linton y yo pero me refiero cuando estaba bueno y eric que el técnico de sonido de quevedo de pedro pero estaba en plan todos los influencers ya estaban con todos los artistas estaban ahí estaba ya todo el revuelto ahí ya estaba todo el mundo con todo el mundo buscando en plan vital o a los chavales dijeron que te lo pido en la fiesta después allí no los vi allí no los vi total que nos fuimos claro no que habíamos todo en dos coches nos metimos 6 o 7 en el coche pero claro como cari digo verás tú la policía que está por todos lados nos van a pillar pero no porque como éramos coche de artista había toda la marabunta entre la policía con tal de no frenar un coche de artista y que la gente se avanzara nos dejaban pasar rápidos las buenas íbamos 8 así en el coche lo que amó está allí en el hotel dejaron las cosas en enviar una ubicación fuimos para la ubicación y era una discoteca privada para nosotros y al llegar estaba ibai el rev en este creo y 10 personas más llegamos de los primeros total que llegamos allí a la barra y no me acuerdo con quién iba que me dijo venga paga tú la primera y yo pago la típica no yo pago la siguiente y empezaba a llegar con nuestro grupo y pusieron ocho copas y como que todos se dieron la espalda digo pretenden que la pague que la pague de esta flipa porque también me di la vuelta de dinero dije hostias que era barra libre hermano la discoteca hermano y cuánta gente podía ver allí ahí había 30 pero es que luego habría 500 por lo menos 500 personas luego estaba ellos juegan con todos sus colegas el choque con todos sus colegas los los chavales todos los grupos de los argentinos nikki bizarrano nikki duki y toda su seguridad todos nosotros y no sé miles de saber había una chavala que es la pandarina esta como se llame que yo la veo porque juega el del ring también estaba ahí no se haya mucha gente de el rubio está ahí está en el baño asilando las manos y va al rubio al lado más borracho que yo yo más que él y decir dios cuántas veces cuántas veces habré visto a este tío bueno más borracho animado que tampoco está gratis también allí todo el mundo fumando chicha no sé muy loco muy loco y allí a los chavales buenario juan le pegó una turra que flipa tío porque en verdad dirá que soy gilipollas algo y el guille más de lo mismo porque en el viaje de italia estamos con la coña de me suenas más buenas no me suena la movida esa de que tiene con el spot y claro fui a darle la mano y le dije me suenas y sonrío y sonrío y cuando sonríe le digo no me suenas y así seguí un rato y ya cuando vi que estaba poniendo cara de este niño gilipollas le dije enano que te veo que te admiro tal no sé qué soy amigo de fernando costa y hasta mi hijo de puta madre está y me fui victoria a tiempo o sea en plan antes de dar por culo me voy y luego llegó guille y le dijo el me suena se lo dijo 50 veces hermano yo creo que el tío ya iba a coger la cachimba y no la iba a tirar la cabeza pero estaba en la misma mesa o como era una era una discotequilla no pero sabes tampoco era muy grande entonces para allá el servicio cruzaba toda la persona tenía que ser un poco grande sí pero como que era sólo una planta el suelo el suelo no era el techo no era muy alto y nosotros estaba en una esquina y para ir al baño al servicio y todo eso por pasar por todas las mesas y pasaba por la del shock de sus colegas el y yo creo que está con todos sus colegas allí cuando cachimba y todo el mundo estaba de fiesta bastante guay un buen rollo que flipa es que tendría que haberme cogido un día que está borracho este no pero yo también iba borracho allí todo el mundo iba borracho y lo típico me echaba bailar reírnos y de todo me tendría que haber cogido lo que fuera nada más que para ver llegar a esa fiesta tío te lo juro qué coraje te lo digo de verdad hermano claro y ahí es cuando me dio el segundo apretón y fui para el baño y estaba el baño de dios petado y era un apretón de aviso de bomba tan avisado viene la segunda bomba estén cuidado y vi de riojo que el de tía estaba vacío que me da pena ya de eso de que ya lleva cinco copas dicen me la pela totalmente noto que entra alguien en el baño y yo bueno los ruidos feos ya habían pasado antes de que entrar esa persona y dije bueno vamos a esperar a que se vaya ya cuando ya un rato que era la típica se estaría mirando en el espejo tal no sé qué o querría entrar la tela y limpio me levanto tiro de la cisterna y salgo corriendo sin mirar claro y ya abrió la puerta y era la emilia la de duki con su sonrisa es angelical súper guapa que tiene la cara más perfecta del universo hermano con la sonrisa sin paso de su sonrisa a carlos esperaría que fuese una tía paso de su sonrisa a no 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 bueno no sé si me habría visto saludable pero no un rato ahí junto en el camerín sí pero ella iba y venía también no sé yo saluda duki que la conocemos de los vídeos ya no nos la llega a conocer así en plan de saber esta emilia me pilló con sudando amares a lo que te digo de estar en un cuartillo de eso ahí metí hijos soltando la bomba sudando amares para afuera y te dijo ya este chaval este chaval kim coño me di la vuelta me lavé las manos y hasta luego y ya seguimos con la fiesta literalmente lo que acaba de contar en mi fantasía sexual la de ella también seguro vale y no sé cuéntame así más cosillas que pasarán así en la noche e por no sería allí todo el mundo barrio para abajo no sé droga los baños estaban limpios de personas eso lo toca decir los tweets se verán 10 copas pero no sé droga lo sabía cada vez que iba al baño había gente normal me ando entrando y saliendo no había bañado trancado no estaba claro allí toda la gente súper normal y se notaba que estaban borrachos de excitado pero se notaba también que era gente que no solía salir de fiesta verdad si hombre algunos se notaba más que otros pero solían ser los amigos de no el saber y el que se veía muy liándola era porque estaba borracho que todos hemos tenido esa borrachera sabes que no en esta base como más ligándolo los amigos de saber yo creo que esta gente está entrenando perfectamente para no dar la nota en un evento de eso tienen el botón yo creo y por ejemplo ibai ibai duró 15 minutos nos recibió y se pido si antes de que hubiera un tercio lleno de la discoteca se había tirado ya de hecho creo que de un vídeo del subiendo agradeciendo a todo el mundo a toda la organización y todo el rollo no algo de eso pues eso fue cuando estábamos todo en fiesta todavía pero ya y que os dijo no nos dijo lo de la barra libre pero por nos saludó chico está tranquilo entramos por una puerta se after lo organizaba yo supongo que sí yo supongo que sí vaya pero que ya te digo que copas todo el mundo me pediría como siete capas que haya la última semana guava y pedía otra le dije cachimba trae cachimba no pudo en calle ni fumo cachimba 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 me miraban te digo esto a ti me parece de lilas que gastarse 20 euros una cachimba pues ya era cachimba cachimba venga que esto esto fuma y de puta madre la verdad todo el mundo y pero y hasta qué hora hasta las seis y media así luego sí 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 luego nos quedamos fuera y fuimos me fui con el de la osa irene a al piso del rebe en este un rato sí 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 que estaba el chaval este que lleva como el peinado que llevaba burja gasco y yo y todo este mundo así y bueno y tú también lo llevaba el pequeño este así un poquillo a los huevos que lo llevamos en 2004 que es de amigo diva y todo esto que no sé cómo se llama el under el under eso pues estaba allí también el choca y su amigo que cuando me hice la foto que te envió el after del after pero el after de esta gente estaban todos jugando al mario car no te voy a preguntar qué hacía tú mientras la verdad pues habla en la nevera de cerveza y gin tonic pero en plan siguiendo y bebiendo ya muerte y a saco y la otra jugando al mario pero no estaban ciegos están tirando en el sofá con las niñas y jugando al mario car y yo vaya a hacer otra partidita vale voy a la nevera un segundo pero ellos tienen pareja y eso ni ni idea si eran sus ligas su pareja la verdad pero todo muy tranquilo el piso está agua y la verdad sería un pedazo de piso pero escúchame se no vive con ibai eso es lo que me pregunté yo pero no hice preguntas tampoco yo llegué porque llegué de segunda esta gente tal y y yo acabé con el cheto con el cheto partiendo del culo en su casa y con irene pero se fue a dormir al hotel luego linton se fue con él guille se fue con ellos porque guille se iba por la mañana temprano a la isla ya que llevaba como 15 o 20 días fuera de casa sábado se fue mucho antes el técnico de sonido también se fue a saber el core si eric y yo como siempre me enganché ahí al primero que pasaba en el chico se llama el programa que se me ha ido de la cabeza el internet o tío estaba los que estaban los tres del programa ese día habría conocido a toda esta gente no te dijo no lo conocí lo vi sentado ahí hablando con un tío no y me fui con el cheto con irene y con con un chaval para el piso del cheto y le dije bro que hacemos aquí solo pero una pregunta pero esa gente no vive en madrid no pero el cheto estaba le habían dejado el piso un colega que no estaba ah vale digo hermano cuántas casas tiene esa peña y yo ahí la serie de discoteca había escuchado al hijo juan o al alguno de estos vamos a ir a un piso yo me quedé en mi mente se escuchó vamos a ir a un piso dice ese piso hay que conseguir ir y claro acá con el cheto en un piso solo y dice hermano hacemos aquí solo tirarle de contacto porque el sopa tenía el de la osa tenía el móvil apagado pues lo tenía sin batería un momento no se me escucha bien es que es verdad que se me escucha un poco flojo compadre pero es que no sé cómo poner lo tengo todo al máximo lo tengo todo al máximo micrófono no como es para subirle me lo habéis dicho cuando llevamos me voy a pegar más el micrófono y ya está me lo habéis dicho cuando llevamos una hora y media de directo también huevole vuestra polla baja el volumen a felix en verdad no sé cómo se hace eso es que no sé cómo a mirar ya está da igual me nada igual me acerco más al micro para que estaba ahí se ha fuiste al piso del cheto y luego y claro le dije ve llamando a esto porque yo el sopa no me lo cogía y el sopa es raro de que se vaya sin con gente que no conoce mucho y tal me estaba llamando pero no no nos localizamos vaya y al final revén se lo cogió al cheto y nos fuimos para el piso del revén que estaba cerca y ahí estaba de la osa allí sí que está jugando al mario acá estuvo al choca un rato estuvo los dos amigos porque es con los que no hicimos las fotos luego se fueron al poco verdad que ese chaval me dijo que el choca veía a mis vídeos porque ese chaval es como todo fan de mis vídeos y me dice que vemos juntos tus vídeos que nos gustan que no sé qué no sé cuánto y yo la tomás con la verdad eran topa ni a esos chavales hermanos a ver esos chavales el otro no sé quién es el que te pasó la foto es el chaval un puto máquina si morando y creo que los dos estuvieron en mala yo creo que bueno si el fotocall de del choca puedes ver que estaba los dos con él esos dos tíos pues ya que el que te mandó la del que me mandaste la foto con él sea un máquina la verdad pero ya que ahora acabaste y nada a las ocho y media nueve estaba en casa en el hotel tampoco fue tan human y entonces no porque esa gente no es human y cuando al mario car de arte había una tarde cuatro días y cinco días y bueno y luego nosotros aparte y están jugando todo el mario car están comiendo patatas y estaban bebiendo no seguían bebiendo ni no están comiendo ya rollo patatas y no sé de hecho cuando dije mal sopa yo nos vamos como que la vida es eliminar o como diciendo en verdad ya la hora de que fuese que estaba diciendo que en serio y botella si yo que se fue en plan nos vamos ya no dan y sí y ya está ahí para y para casa de partícula de entonces como lo último en verdad bueno como siempre como cerrar la barra no pero muy guay de la experiencia la verdad que guapo tío que envidia tío pero bueno ya está a ver si se pelea alguien el año para el año que viene contra él cosas de los viajes en la tal crisis o yo contra el cipher pero bueno que eso ya es hermano si la gente que está diciendo ya de pelea es como rollo pedro sánchez contra obama ya hermano pues a los combates y que yo creo que iba y llama logan paul y logan paul dice buena y le cuelga aunque iba y sea el mejor streamer es que logan paul ya no está en movidata streamer si estás peleando contra mayweather hermano imagínate que vaya va a hacer ahí con grefusa y ostia puta hermano es que además literal es que además es que además literal bueno está preguntando por aquí la gente los argentinos no aparecieron por el after que va los argentinos a las 4 o 5 de la mañana ya se habían pirado si lo dieron todo pero luego para las 4 a 5 ya se habían pirado hombre llegaría a la emilia y le diría al duco ché salió uno del baño de las tías sudando y y se piraron varios y nadie más y así muy destacable no sea la futbolista el reguilón este que más futbolista había aparte de reguilón y borges y lasias ninguno no sé creo que es ahora los más destacados algunos habría seguro no sé muy buen rollo tóxido y yo me pasé toda la noche con los míos del grupo y con y si con la osa y con irene caro irene pues tenía su team para los chavales también tienen sentados con nosotros un montón y que se contaban nada yo no hablé mucho con ellos dudo que sepan quién es que no van a saber quién eres hermano claro que lo saben si lo saben porque a mí cuando yo estuve de fiesta con el charly me dijo es que dios feliz no sé qué no sé cuánto como en plan sabes sí pero soy un nombre es como cuando llegué a casa del rey ven dice a ver presentar a uno digo yo soy feliz y seguido mirando y digo seguro que me conoces por manager de quevedo y ya como dije seguro que me ha conocido otras películas como manager de quevedo y manager de quevedo 2 tú ya lo has visto que la gente me saluda haciendo la de ronaldiño mirando para otro lado y luego cuando alguien le dice es el manager de quevedo me vuelven a mirar a los ojos y me agarran la mano así muy fuerte la gente son bastante come polla o sea no lo digo por ellos pero digo efectivamente parece que no 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 por ellos sino en general parece que si no tiene un nombre o si no eres no sé quién no sé cuánto como que eres invisible por así decirlo y dices loco si no le interesa eres invisible claro tío en fin por eso por eso está guay por eso está guay mira dj mario que lo ponen por aquí no estuvo en la fiesta tío no porque se hubiera yo de vestido de futbolista hermano auron play bastante que fue al combate compadre ni auron play ni el rubio sí que me lo encontré yendo al baño estaba mirando al lado mía y estaba sudando de buito borracho y me estoy hinchando a bailar a ese se le ve más animado hermano al rubio al rubio iba con la bandana de naruto en el cuello vaya con eso habría hecho buena amiga claro mira el ander dijo eres el que hay que llamar directamente pues sí es así me conocen escúchame pero y con ibai no en plan no no hablaste nada ni nada no no luego iba a hablar un ratillo pero es que se fue a los 15 minutos hermano le dije a pedro vamos a sentarnos ahora con el ibai y me lo presentas bien y hacemos un ratillo de charla asiento convenio yo también estoy hipócrita como estamos de mi hijo pero venga va a pedir unas copas y la tiramos y nada se fue se fue a los 10 minutos 15 cuando ya había 60 70 personas a ver claro tú imagínate se iba y está y está ahí hermano el papi gaby que lo han puesto por aquí no estaba en la fiesta hermano pero el papi gaby va a vestir de pica chulo pero hermano como no va a estar la fiesta si yo he visto como vídeo que sale papi gaby con no sé quién es que había dos fiestas pues ya no creo para mejor si estaba no se ve que la barra libre más fiesta el día que sí que no estaba habían dos fiestas dicen es que habían dos fiestas hermano que había dos fiestas creo escúchame y joder dios ya se me ha ido lo que te iba a preguntar bueno no no se me ha ido y el linton como se portó se portó muy bien era de las preguntas que más tenía en plan si había hecho alguna alintada se portó muy bien se había hecho alguna alintada oye sabéis que mi colega felix tiene tatuado esto es que mi colega felix tiene tatuado esto en la pierna hermano no es broma tiene tatuado el cabezazo de ciudad amaterazzi pero increíble el linton se portó muy bien tal no ha portado muy bien la verdad y pedro disfruto con un niño chico y el que estaría todo contento si bueno y la hermana la hermana flipó flipó muchísimo hermano en el bombastic la chavala fue genial te lo digo a mí me fue súper bien la muchacha la hermana tenía allí a todo su ídolo alrededor de él y viendo que saludaban a su hermano como súper colega en plan no le cabía el orgullo en el pecho sabe súper a mí me encantó todo y me encantó más que nada para ella la verdad que joder que guapo tío y qué rabia pero bueno otra vez será no pasa nada para la velada 3 la velada 3 a ver si metemos también hay un poco de cabecilla o qué a ver si si llaman a otro artista pero bueno si llaman a otro artista en plan de los míos o a otra vez a que ver estaría bastante bien sinceramente no creo que repitan sí es hermano en la primera en la primera velada fue rojo y no sé quién que no pega ni con cola por así decirle ya eso quién fue no 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 me acuerdo de la primera velada fue en la sala polo de barcelona que eso es como una discoteca donde suelen hacer a lo que es porque hermano porque la cob y acuérdate y había como invitados y de 80 personas de invitados mira estar a la fiesta literal este era ibai yéndose por la puerta ya el linto es que envidia pero bueno que alegría que saliera todo también la verdad bueno y el el line estaría también flipando no y el ven y el line claro es que eran los dos los dos el ven y conocía a todo el mundo de los famosos y cuando los veía que me saludaban le daba todo el orgullo de dios te está saludando bizarras dios te está saludando duki dios qué guay dios mira este mira al otro y el line era este quien dije el lina pista este en coño ese no sabía quién era duki no sabía quién era bizarras no sabía quién era ni químico no sabía quién era ningún futbolista no sabía quién era el y yo juan ahora nadie sabía quién era entonces él estaba como el inadaptado el eline estaba ahí como pegado a mí diciendo sabes no te alejes mucho que me pierdo se lo pasaría todo bien no sí 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 se lo paso de puta madre se queda hasta el último conmigo no justo antes se fue porque se tenía que ir a una estación y pegarse un tren hasta donde vivía típicos todos borrachos catalán no sé qué pero menos más que hecho cabeza y no porque si no hubiera sido como cuando cuando como cuando en el boom bastic chicos esta historia no la sabéis pero esta historia es bastante buena el segundo día del boom bastic hubo como una especie de after que lo organizaban los de la pres en un sitio y después de ese after fuimos dijimos que podemos hacer de after y irene que era que también se fue con felix de after a casa del revés no dijo vámonos de after al boom bastic o sea brother era como como un déjà vu era como memento era como volver al sitio donde llevaba todo el fin de semana yendo hermano loquísimo hermano y acabamos de after en el boom bastic vaciando todas las neveras hermano hicimos un buen saqueo hicimos un buen saqueo en el boom bastic sí sí me acuerdo de acuerdo con el dato con el dato el mejor con el ceja con el ceja hermano con el ceja cuando conocimos al ceja hermano que yo al ceja lo conocí el primer día que fui a darle la mano y como que me la aquí como eso como lo que tú has dicho me dije que para ya le pasa a este y de repente me ve el nato diciéndome pome no sé qué vente conmigo no sé cuánto al ceja se quedó así y me dijo yo te conozco a ti hermano tu polla y yo le tu polla no sé qué no sé cuánto así de falso hermano así de falso te lo juro así de falso hermano increíble pero bueno así es la peña bueno cuánto ratico de charla hemos echado una hora y veinte y no pues bueno espero que parla ganaste la final maría del darle un besito a maría de mi parte no quiere salir no quiero salir por lo menos a decir hola o qué ya está gordo con nada que gracias por haberme hecho este directivo que ha sido la hostia y que la gente le ha gustado mucho porque la peña ha estado aquí preguntando muchas cosas y a la gente le ha gustado mucho saber los entresijos de todo eso a mí el primero la verdad pero que eso que hace un evento de la hostia que hay mucho trabajo detrás de eso que saliera también es una locura la verdad había mucha gente trabajando muchísima de verdad muchísima rollo como en un festival las cámaras y todo lo que había ahí era rollo televisión a mí me recordaba la eurosport acuérdate de ese canal cuando la monja de el mar pero ya ha visto la manía ahora y todo eso ya ha visto a la peña de la televisión tirándole mierda iba ahí tío sí 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 como diciendo estos batten récord de audiencias pero nosotros tenemos las audiencias reales no sé qué en plan qué le pasa pero más real que toda la gente conecta en directo yo había visto como que va a tener el récord pero pero no sé qué del sonido es que había muchos titulares o sea para tengo los récords y pero muchísimos fallos de sonido como diciéndonos en la televisión somos los únicos que lo hacemos bien hermanos pero eso pero bueno la televisión tiene una fórmula que llevan 30.000 años y hasta un chaval que sí que ahora tiene mucha connotación tiene mucho esfuerzo tiene mucha mucha fuerza no es la palabra que tiene mucho peso en la sociedad de los jóvenes pero que al final un tío contratando una empresa de producción y teniendo una idea y llevándola a cabo como si tú y yo cogemos y hacemos un festival hermano que al final es que lo que te ha dicho es un tío es un tío e iva y hay mucha gente trabajando con ibai pero que al final la idea de una persona y contrata a las personas para que le ayuden a crear esa idea para que le ayuden a realizarla y que esto se ha hecho porque él antes ha ido haciendo cosas más pequeñas que él fue el primero que le echó a cojones a hacer cosas así me entiendes y si no no coño que la tele que al final la la llevan haciendo muchísimos años de cien y decenas de años y que tienen la fórmula saben la empresa son las cámaras son los platos son todo y todo el mundo aunque entre unos presentados pero el programa ya tiene una gente que ha hecho 40 programas saben hacerlo todo y este tío pues como si tú y yo ahora montamos un festival y contratamos la producción revolucionado contratamos a los artistas nosotros sabes al final empezar de cero es una locura la revolución va a conseguir una locura la verdad lo ha revolucionado todo y que sabe que muchos festivales no tratan bien a los artistas aunque parezca mentira en muchos festivales la peña está más pendiente de otra cosa y al final en el camerino falta agua fría o cerveza fría que son detalles sabes de hospitalidad cuando montó un festival pues tienes que estar tanto en la producción del sonido y de los escenarios como dentro del back state de los 50 artistas que hay en el festival de que no les falte agua de que no les falte refresco de que no les falte de saber nada y luego de la mayoría de la gente ya ha visto que está muy quemada trabajando porque llevan 72 horas sin parar y al final se ve reflejar esa quemadura con los artistas con los que van con los artistas conmigo por ejemplo y en este evento en ningún momento no han puesto una mala cara y mira que cuando ya va borracho empezaba a pedir ya en las botellas y a lo mejor la tía está 40 mil cosas y hay un gilipollas como yo pueda ser en ese momento pidiéndole una botella de ron más o pidiéndole más coca-cola o más hielo saber tonterías desde eso a cualquier ejemplo y una mala cara todo no lo conseguía había una chica una mujer bueno chicas no era ya mujer mar y se llamaba latina que tendría entre 40 y 50 años bueno ahora tiene 35 años me mata en plan que nos faltaba la comida la cabeza no trajo la comida nos faltaba la coca-cola nos trajo la coca-cola nos faltaba y todo el rato que os falta que os falta y con nosotros y con 50 mil personas más y ni una mala cara y el estrés que llegarían encima sería muy grande y salió todo perfecto salvo no lo del sonido al final a un evento en el que está para la tele y para el museo no es un concierto de música o sea que suene bien claro no es su meta a lo que te digo es como un plus que se dan el objetivo un concierto su objetivo es que la velada se retransmita guay y que su segundo objetivo salga guay también sabe salvo algunos fallos que seguro que solucionando hermano a mí me parece una locura me pareció menos que gustamante se rindió me pareció esto me pareció todo un increíble pero la verdad a mí me hubiera gustado que el gustavante sobre avenida de fiesta la verdad lo hubiera pegado increíble pero justamente que hizo mira que lo dijo se pone bueno a ver si termina todo esto y nos vamos de fiesta tal pero no nunca vino de fiesta estaría en la segunda fiesta esa pues ya está gordo que muchas gracias tío por este ratito y muchas gracias por todo en general por todas las cosas que haces por mí y por ser un very good manager a la viva one piece y dani beyoncé chavales escúchame me han vuelto a bloquear un vídeo hermano no puedo más te lo juro encima siempre me bloquean los vídeos con más visitas loco el de ultrasolo remix los de sony loco increíble solo me lo han bloqueado el de ultra solo remix el de el de polima no sé pues mañana intentaré otra vez con todos los de warner no te han dicho más no tú hayas visto que hay otros reaccionadores con esos vídeos todo el hermano al que es que man me han quitado vídeos de hace un mes me han quitado el de cayó la noche remix hermano te tienen manía lo escúchame pero es que me parece lo mismo pero es que me parece loco que me bloqueen el vídeo que está que dedo hermano como bloquea un vídeo que está de la canción que es lo que bloquean pero coño eso no lo miran a ellos no miran lo que sale te tienes manía te digo bueno escucha bueno ya está eso lo hablamos nosotros ahora pero que ya está que mucha gracia bueno y al final lo de la entrevista lo vas a decir o sea o quién es o sea me lo cuentas por privado cuál una entrevista que va a hacer un artista no sé qué historia yo te lo he dicho antes que era marco italia ya lo has dicho en directo se la pasa el martelo marco italia pues bueno chavalada pero que haya gustado la charlilla y que y que me inviten el año que viene ya estaba así la velada atrás estamos ya todo el todo el team bueno chavales un placer ya está que darle un beso maría de mi parte venga beso maría adiós tete chao y bueno que ha aparecido os ha gustado está guapo no creo que está bastante chula la charla no me he puesto en la cámara está no tengo que cambiar a ver qué os ha parecido os ha gustado está guapo hermano está ha estado chulo no me suscribo y no me sale joder qué triste dice mi hermano qué pues ya está lo dejamos ya por aquí no dos horitas de directo not bad está guapísimo se te escuchaba todo bajo y ahora se me escucha bien no no se me escucha ahora bien hola 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 tío por me cago en la puta